Imagínate, descarado. Sí, la hija, la nieta. Imagínate. ¿Sí? No. No, no, no. Ya sé que empiezo. ¡Ja, ja! Yo voy a volver con el Michel, el Michel es un mes. Michelle es mi marido ahora Grichel, Grichel, la más chiquita Es mi marido ahora Si, como ella Yo no soy de esa clase Si, gracias a Dios Ando ahí parada Pues ahorita Viña a poner un perrador Un dinero a Mercado Travel No es que estoy pagando El destinado de pagar el seguro Allá hay ahorita que tiene dinero Que yo podía pagar el seguro Para cumplir Allá hay ahorita que tiene dinero Allá hay ahorita que tiene dinero Si, bueno Claro, porque yo trabajé mucho más Claro, si tu pones voluntario Y ya después te llega tu edad Si, si, si 58 Si 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 Claro, eso fue peñazo, ¿no fue? Y ahora... No, porque yo ahorita que fui, yo fui a la caja del seguro y me dijeron, ellos mismos me dijeron, y ahí estoy con los 18 años de trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Claro, te lleva a la edad, ¿ya? ¿Y no has hablado con Laura? ¿Sí? ¿Sí? Y marca 100. ¿Sí? ¿Sí? Ahorita estaba en la caja. ¿Sí? Ay, 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 ay. Ok. Inténtalo, inténtalo. Ajá. 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 Chis... Bueno, cuídate, creo. Ay, ya, ya. No, 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 no. Olvídate que se estudió nada. ¡Claro! Es que tú estás a tu mujer donde eres con esa mujer, es que tú te digo, yo no sé qué es. Ya. Sí, yo te amo, yo te quiero. ¿De verdad? ¿Toma? No, yo te lo digo, tú es que no oyes. Que te amo, yo te quiero. Por todo que yo te quiero. No, que vale. Cómete el dedo. No, no, no. Cómete el dedo. ¿No? Gracias.